Muy buenas, bienvenidos a un vídeo diferente. Quiero desearos Feliz Navidad a todos, a los que estéis suscritos y a los que habéis llegado por primera vez hoy a mi canal con este vídeo. A todos que me estéis viendo ahora, desear lo mismo también a vuestras familias, amigos y personas que os importan. Tras tener el canal dos años parado a principios de este año 2021, retomé con toda mi ilusión este proyecto. Este canal de YouTube, desde donde puedo juntar mi pasión por comunicar y ayudar, por un lado, y el acuarismo por el otro. Que entre otras cosas, es una de mis grandes pasiones y aficiones. Quiero agradecer una vez más, lo siento, a riesgo de ser pesado, el apoyo que recibo diariamente en el canal. Con vuestros ánimos para seguir trabajando y seguir mejorando, creer que pongo toda la ilusión y el esfuerzo para que así sea cada día. Y ha sido un año de muchísimo trabajo, horas invertidas, mucho aprendizaje, como consecuencia de llevar a cabo todos los vídeos de este año. Es impresionante cuánto se puede llegar a aprender con vuestras experiencias y me encanta esta plataforma por la bidireccionalidad que nos ofrece a todos. Si se sabe escuchar y atender, por supuesto, entender los mensajes por privado y los comentarios de los vídeos, y se tiende la mano a las personas que te ven, te encuentras con la mejor academia de arrecife que se puede esperar. Sois vosotros, para mí, la mejor escuela que podía desear y en la que estoy aprendiendo continuamente. Hace apenas unas semanas, realicé dos sorteos por haber alcanzado esta comunidad, los 2.000 suscriptores. Y esto es un logro que es vuestro, no mío, porque vosotros habéis decidido formar parte de esto. Creo que fueron dos premios de gran valor, lo creo. Al menos así lo intenté que fuera. Que decidí sortear como agradecimiento. Y hoy, dos semanas después, somos 180 personas más. Una vez más, gracias. Contaros también que acabo de recibir una pantalla Orpec Atlantic Econ, gracias a Aquarium Solution, a quienes les mando un saludo y un agradecimiento. Y la tendré en casa algunos días o semanas para montarla en el acuario, temporalmente, y trastearla, hacer mediciones de par, espectro, etc. Y así poder compartir con vosotros mi más sincera opinión. Esto no se puede hacer en una mañana o en una tarde. Así que, con este vídeo, pretendo cerrar el ciclo de 2021, junto con el vídeo de la alimentación de los corales y los aminoácidos, y nos veremos, si nos surte la necesidad de hacer otro vídeo antes, con la review de esta pantalla a primeros de enero. Lo dicho, desearos las mejores fiestas navideñas, así como un feliz y próspero año 2022. Con salud, sobre todo en estos tiempos lamentablemente tan inciertos. Que podéis reuniros con vuestras familias y seres más queridos. Y aprovechéis cada segundo, junto a ellos, pues la familia, y así lo entiendo yo, es y debe ser siempre lo más importante de nuestro ser. ¡Feliz Navidad! Y de nuevo, gracias.